Dime por qué ahora tú quieres volver Sabes bien que no tengo la culpa Que yo por ti aposté, pero perdí la fe Maldita ironía, que cruel es la vida Ahora que me había olvidado de ti Vienes a decirme que me necesitas Y que en tu corazón solo hay sitio pa' mí Maldita ironía, que cruel es la vida Ahora que me había olvidado de ti Vienes a decirme que me necesitas Y que en tu corazón solo hay sitio pa' mí Ahora que mi corazón es un bloque de hielo Me está diciendo que no, que no volvamos a serlo Que lo nuestro es un error, que no perdamos el tiempo Pero mi mente no escucha el corazón Tenía ganas de verte, no puedo mentir Siempre estás en mi mente Te quiero besar así suavemente Quitarte el vestido y entera comerte Tenía ganas de verte, no puedo mentir No puedo mentir, siempre estás en mi mente Te quiero besar así suavemente Quitarte el vestido y entera comerte Y ahora regresar así suavemente Y ahora regresas y yo sé Que volverás a marcharte Tarde o temprano Que no hay nada que hacer Que nuestro destino es estar separados Maldita ironía, que cruel es la vida Maldita ironía, que cruel es la vida Ahora que me había olvidado de ti Vienes a decirme que me necesitas Y que en tu corazón solo hay sitio pa' mí Maldita, ay, 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 maldita Eres lo que mi cuerpo necesita Ay, 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 amor Y que en mi corazón solo hay sitio pa' ti Ay, 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 maldita Ay, 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 amor Tenía ganas de verte, no puedo mentir Siempre estás en mi mente Háblame, pero hazlo sin excusa Dime por qué ahora tú